A 12 kilómetros del vertedero principal se encuentra el vertedero Añacuá. Cuenta con 16 compuertas radiales de 16,50 metros de altura y es capaz de verter hasta 40.000 metros cúbicos. En este importante brazo del Paraná se mantiene el llamado caudal ecológico para preservar la fauna acuática. Sin embargo, el vertedero Añacuá no se encuentra maquinizado, es decir, estamos desaprovechando una importante producción de energía limpia y renovable. La maquinización del brazo Añacuá contempla la construcción de una sala de máquinas, que contará con tres turbinas tipo Kaplan de eje vertical de 90 a 20 megawatts de potencia unitaria, un salto de 19,9 metros y una generación anual total del orden de 2.000 gigawatts hora por año. Esto agregará un 10% más de la producción eléctrica a la producción anual de la EMI, logrando un valor agregado de 60 a 80 millones de dólares más en facturación, montos que hoy se están desaprovechando. La mega obra también incluye la construcción de las presas laterales, la colocación de generadores eléctricos, la construcción de un canal de aproximación y un canal de restitución. Contará con un canal de atracción de peces, facilitando el movimiento migratorio aguas arriba de diferentes especies. Es importante destacar que con la maquinización del brazo Añacuá no habrá efectos negativos en el ambiente, generará 600 empleos directos y 2.400 empleos indirectos, que podría beneficiar a 1.500 compatriotas. Con esta obra, demostramos el compromiso del país con el uso de energías renovables y no contaminantes. Con responsabilidad medioambiental, convertiremos a la naturaleza en fuente sustentable para el desarrollo y bienestar social para la gente.